Vale, todo recargado Tengo granadas, cegaduras, tengo de todo Chicos, se viene Joder, Ashley, por favor ¿Te quieres calmar un poco? Histérica, tómate una tira de gran joder Me está poniendo un doom de nervioso Ya, qué asco, tú, ¿qué es esto? Dios ¿Esto es la cojina o qué? Dios santo que están todas las tripas Pero yo no recuerdo a Ashley entrar aquí ¿Qué es esto? Vale, vale, ahora está bien Ahora está separada ella Uy, el sombrero se le ha caído Por favor, león En la cara, por Dios, en la cara Este no aprende, ¿eh? Abantona esta lucha fútil Entrega tu cuerpo A la voluntad de nuestro Dios No, gracias Eres un misionero terrible Sí, sí Pero apunta la cabeza El león, por favor, no aprende Todo poderoso Para aplastar a tus enemigos No ha hecho ningún disparo en la cabeza, ¿eh? Oh, le es aboca al león, por favor, ¿eh? Hostia, vale Bien, bien, dale, león, dale Pues sí que está guapo Esto está guapo, ¿eh? Toma Anda que la alcalde un poco huevo, ¿eh? Oh, así viene, así viene Te agradezco tu regalo Está igualito Bueno, está mejor ¡Dios! Qué guapo No, no tengo miedo Ahora corre ¡Ay, corre! ¡Ah! ¡Ah! Esto es más pequeño ¡Ah! Hostia, 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 hostia ¡Oh! En verdad, en verdad quiero ver la muerte, ¿eh? Uy, me ha reventado la vida, hostia ¡Qué guapo está el alcalde! Dios, ya os he dicho yo que esto sería increíble A ver ¡Pero sí le he padido! ¡Me ha partido por la mitad! ¡Me ha partido por la mitad! Hostia, oh, qué guapo este combate Os va a encantar ¡Oh, mira, mira! ¡Qué guapo esto! ¡Oh, no, no! ¡Qué guapo está! Ya os he dicho yo que esto sería espectacular Vale, saltamos la cinemática Vale, yo creo que lo primero sería cogerlo todo, ¿no? No sé Es que vaya golpea, ¿eh? ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué milagro! Es horrible, milagro A ver Vale, culpa mía No, antes era munición esto ¡Olé! ¡El saltito! Vale, a ver ¡Detrás de ti, imbécil! Vale, gusano Crear, crear Esto Vale Vale, usamos ¡El renosio! ¡El renosio, viste! ¡Olé! ¡La espalda, la espalda! ¡Tira un ojo! ¡Tira un ojo la espalda! ¡Olé, santo! ¿Legren? ¿Legren? ¡Oh, ahí! Hay con la escopeta ¿No hay que darle? ¿A lo mejor? ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a escopeta! ¡Ah! ¡Curadito, hombre! ¡Ay! ¡Qué mala papa! ¡Wa! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Dios! ¡Es el alcalde! ¡Vale! ¡Es como la daña gigante! ¡Uy! ¡Qué... Me quemo, me quemo, me quemo Espera, espera Esto, esto, esto Y el tuyo Ostia, mira cuánta evolución Cógelo, cógelo, cógelo Ostia, oh no, me han dado 80 mil granadas Lo siento mucho, pero hay que utilizar esto Lamentablemente, vale, esto aquí Perdonad que haga esto ahora Así Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Vale, a ver, tengo muchas granadas Pero ahora que no está en el suelo No sé cómo tirársela Coño, coño, coño ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? Me ha reventado la vida ¿Pero cómo esquivo eso? Es que me quemo A ver, a ver, a ver Cómo, 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 cómo Cómo quiere que esquiva eso El tío este Está loco, eh Buah, me da, me da Me da, me da, me da Mandó muy poca curación, eh Ah, vale, que, ah, vale Que curar de todas Puedo esquivar Me hago dar cuenta He hecho Cojones Abarta, abarta bicho Todo el otro Vamos Ahora, ahora! Oh, te mate Hostia, ojo Dios, Dios, Dios No, vaya por Dios No me traigo nada A ver Vale, le esquivo fatal Le esquivo, perdón, le esquivo fatal Joder, que me quemo, que me quemo Joder, tú Hay que practicar, eh Hostia, no sé ni cómo he esquivado Vamos Vamos Mórete, tú Vamos Joder, joder, joder Joder, joder No, no tengo más sprays ¿Puedo utilizar esto? No puedo utilizar nada Ay, Dios santo, me revienta, eh Me revienta Hostia, ¿le lo has dado a la primera? No me lo mueran, no, la segunda Soldada Si no hubiese tenido la escopeta me hubiese reventado Uy, el ojito, qué bonito No, no ¿El tesoro qué? Está muerto Leon Ajay a ver que ayuda a gracia señorita no me digas hoy que lista es la tía para la recompensa a ver esto ya está a tu dios de mi parte pero no hay nada que me estás contando que no estás contando la rama está intacta increíble que guapo el combate contra el alcalde de nada sin gracia ahora gracias y